Hola que tal amigos en este vídeo vamos a aprender cómo meterle vidrio a una ventana de aluminio recuerda que este curso de cómo hacer la ventana ya lo vimos aquí completamente gratuito en este canal así que ahora vamos a aprender cómo meterle el vidrio y cómo sacar nuestras medidas vamos a poner aquí nuestra ventana y ahora ya que tenemos armado este es el fijo y ese es el que no es el que corre y ese es el fijo voy a tomar la medida de aquí aquí y veo que tiene 36 y medio le voy a dar un centímetro y medio más si mide 36 y medio entonces lo voy a dejar a 38 también puedo meter yo lo que es mi metro aquí mi flexómetro aquí y que entra hasta el fondo y dejarle medio centímetro que entre para acá así que ya sabiendo cómo sacar esta medida no lo vayas a medir de aquí aquí porque sabes que no te va a quedar debes de darle unos 7 milímetros para acá y otros 7 milímetros para acá lo cual sería casi un centímetro y medio de la misma manera también voy a medir mi alto que aquí me da aquí justo me da 57 quiere decir que lo voy a cortar a 58 y medio le voy a dar un centímetro y medio o pueden ser dos pero lo recomendable ser un y medio para que no nos quede tan apretado entonces este es el que corre y este es el fijo el fijo va a ir un centímetro más grande nos debe de lo alto de lo ancho nos debe de dar exactamente lo mismo así que tenemos 38 y medio y de aquí le vamos a dar 60 eso nos va a dar 60 y este 59 bueno ya sabemos cómo cortarlo ahora voy a quitar mi ventana la voy a poner por aquí y voy a quitar mi hoja este es el fijo el fijo entonces como tengo un vídeo más chico y uno más grande voy a agarrar para el fijo el más grande que lo cortamos a 60 recuerden que esto no lo armamos completito porque queríamos meter el vidrio todavía ahora en la parte del esmerilado yo lo recomiendo que quede para el lado de afuera pero muchas veces el cliente lo pide para el lado de adentro así que yo ubicando mi fijo esta parte lisa es donde va a quedar el lado liso también del este vidrio así que lo voy a poner así tú lo puedes poner como mejor te acomodes o como el cliente te lo pida así que lo voy a poner que de que liso era liso para acá así que voy a proceder así se hace mira quito este y pongo así mi vidrio ahí debe de entrar y debe de entrar porque ya lo que lo habíamos vendido aquí me está haciendo una mala jugada miren ahí está así entra así entra facilito así que ahora voy a agarrar mi cerco así y voy a proceder a ponerle el tornillo recuerda que si tú ya tienes una ventana colocada y sólo quieres cambiar el vídeo este fijo normalmente lleva un remache o va esté pegado con silicón o algún otro pegamento a tu ventana al marco así que sólo debes de despegar ese silicón o quitar ese remache para ponerlo así llegamos hasta que de al fondo así no apretamos mucho si intentamos apretar demasiado podemos este hacer que el tornillo se pase hasta el fondo así que ya tengo este de aquí ahora voy a proceder mi otro lado puede ser que tu armes desde afuera o dejes este orificio para meter el desarmador yo lo prefiero dejar el orificio ya que el tornillo tiende a romperse más si queda desde afuera debido a que utilizamos un tornillo mucho más largo y este tornillo pues no ha dado la suficiente fuerza porque está muy lejos de su punto de apoyo así quedó si le metes vidrio normal pues no hay problema yo decidí meterle esmerilado porque es para una ventana de baño así tenemos la primera hoja ya la armé ahora voy a quitar el que corre el que corre así y de la misma manera voy a quitar mi tornillo recuerden que no lo armamos bien porque vamos a meter el vidrio así que si el otro lo dejé por el lado liso el esmerilado liso ahora voy a meter el liso por esta parte del traslape sólo si vas a meter esmerilado si tú metes vidrio normal no debes de tener ningún problema puedes armarlo de cualquier lado puedes meter el vidrio de cualquier lado voy a proceder a hacer lo mismo de hace rato porque vi que así se me facilitó más miren aquí debe de entrar parejito si esto no entra parejo obviamente van a tener esa dificultad que yo deben de dejar que entre parejito para que no se rompa el vidrio ahora se voy a ubicar donde tiene el saque de ubicar también acá donde tiene el saque en la parte que corre para que no tengamos ese problema de que nos vaya a quedar volteado asegura a ti asegura mi pija por acá de este lado mi tornillo así entonces ahora si armamos de esta manera después de esto viene meterle el empaque así que vamos a hacerle aquí miren así se cambia el vidrio de una ventana de aluminio ya sabiduría esmerilado o sea vídeo normal este es un trabajo muy pero muy bonito que les recomiendo que lo aprendan y si no pues nada más para que se entretengan un rato y no estén ahí pensando cosas malas si llegas hasta esta parte del vídeo te agradezco mucho por el apoyo que has brindado a este canal que hemos aprendido a hacer muchas cosas yo también este poco a poco estoy buscando que más vídeos hacerte desde luego este no es para profesionales porque un profesional me dirá es que yo utilizo un taladro es que yo lo hago diferente sí pero también este canal está enfocado a novatos a novatos que quieren aprender que no saben o gente que quiere cambiar un vídeo y no sabe cómo hacerlo así que ahora ya tengo lo hago aquí ya tengo aquí mi vídeo miren así así de esta manera así de esta manera pongo mi otra hoja así y así nos debe de quedar nuestra ventana no me veo a ver necesito verme acá estoy acá estoy pues ya hicimos la ventana ya le pusimos vidrios y así es como nos quedó miren así qué tal qué tal se ve recuerden que esta esta cuando tú la vas a poner si tú ves que este no sale ese es el fijo debes de quitarle el pegamento que tiene por fuera o por dentro la otra hoja no tenemos problema más la que corre porque nada más levantamos y sacamos pues bien esta es una forma muy fácil de hacer una ventana de aluminio así ponerle vidrios estamos aprendiendo aquí en este canal así que pues te agradezco por el apoyo y espero y sigas viendo mis vídeos nos vemos para el otro vídeo nos vemos en el próximo vídeo